Pues bueno, pues vamos a empezar en esta segunda parte de la primera jornada de fotografía publicada en esta mesa que es sobre libros, que tanto la coordinamos la profesora Lara Nebrela Martín y yo misma María Olivera, donde vamos a ver 10 libros diferentes, algunos son de los propios autores, pero otros digamos que han elegido libros o digamos fundamentales para lo que es el tema fotográfico. Y sin más para que digamos que tienen 10 minutos cada uno para exponer el libro y luego digamos que haremos como un debate o si alguno de los ponentes o alguna de las personas que estén conectados quieren hacer alguna pregunta, pues digamos por medio del chat o levantando la mano, pero siempre al final cuando acabe, digamos que esta mesa. Pues sin más vamos a dar comienzo con la primera intervención que es de pirar ir a la octar de la Universidad de San Jorge de Zaragoza, donde va a hablar sobre el libro Postales de Zaragoza, colección Janol Ángel. Cuando quieras Pilar y muchas gracias. Hola a todos, gracias María, gracias a todo el grupo Fotodoc por invitarme de nuevo a compartir con vosotros el trabajo, en este caso sobre la fotografía publicada, que me parece fundamental y necesario una jornada así, porque es verdad que se nos escapan muchas cosas que se publican, manuales y nuevas publicaciones y creo que esto va a ser verdaderamente importante para todos. Bueno, yo les voy a hablar de dos cosas. Primero de una colección de libros que acabamos de inaugurar en la Universidad de San Jorge y posteriormente de nuestro primer volumen. Bueno, aunque voy a poner ahora, voy a compartir una presentación, sí que quiero, a ver si se ve bien, sí que quiero compartir para luego no cortar, ¿vale? Cómo es este primer volumen, ¿vale? Una cajita así, que luego les voy a explicar, no sé si se ve bien, bueno, un poquito, con la colección de postales de las que luego les hablaré. Así no corto la presentación y ahora voy a ella. Bueno, se ve, se ve, se ve, se ve, bueno, pues este primer volumen es una reedición de dos colecciones de fotografías de Jalón Ángel, que me adentraré un poquito más en ellas en cuanto presente la colección. ¿Está pasando bien la diapositiva? Sí, perfecto. Fenomenal. Pues la primera parte de mi presentación es sobre esta nueva colección Jalón Ángel de libros de fotografía que acabamos de inaugurar en la Universidad de San Jorge. Esta colección que acabamos de estrenar este año está dedicada a la difusión de trabajos fotográficos y también a aquellos relacionados con la fotografía en cualquiera de sus enfoques o en cualquiera de sus temas o de sus géneros. Es decir, que en ocasiones eran libros relacionados con la producción o con la creación, como es el caso, bueno, pues de una reedición de postales, como es este primer volumen, pero otras veces pues puede ser, o será una reflexión o será una investigación, pero siempre, en todo caso, es una colección dedicada a la fotografía, la fotografía como principio y la fotografía como fin. Hemos decidido no tener un diseño predeterminado. No va a haber una imagen identitaria de la colección, sino que cada diseño de cada libro, cada publicación va a ser diferente y va a ser apropiada, adecuada a la naturaleza del contenido del libro, de qué, el contenido de las fotografías, el contenido de la creación o de la investigación. El nexo común, la intención de todo ello es que queremos hacer libros que sean especiales, especiales desde su enfoque y especiales en el diseño. Es decir, algo así como libros de colección, libros objeto que no solo llamen para leer o para mirar las fotografías, sino también para tocar, para disfrutar de ese libro, de ese contenido, de una manera también más sensorial, táctil incluso. Bien, ahora voy a explicarles cuál es el primer volumen, pero sí que les quiero hacer partícipes de las novedades que sacaremos próximamente. Estamos trabajando ya en el COVID Photo Diaries, que es probable que la exposición la hayan visto, son ocho fotógrafos de ámbito internacional, como les pongo ahí, y ha habido una serie de itinerancias de la exposición, pero ahora vamos a hacer un libro, un libro muy especial, un diseño de caja muy particular y que estamos trabajando ahora en él. Y también más adelante, el siguiente será de Fenicia en Collapse, el Collapse de Fenicia de Diego Ibarra Sánchez. Estos son los que estamos trabajando, digamos, ahora. Pero este primer volumen, este primer libro o publicación, está dedicada a una reedición, en realidad. Son dos colecciones de postales del fotógrafo Jalón Ángel, que, bueno, como nombre que tiene la colección, Colección Jalón Ángel de Fotografía, tenía sentido comenzar con un trabajo, una reedición del fotógrafo. Esta colección nace del propio archivo fotográfico Jalón Ángel, colaboramos con ediciones de la Universidad de San Jorge para hacer este proyecto nuevo y hemos comenzado, como explico, con estas postales de Zaragoza. Bueno, les he explicado, les he enseñado brevemente cómo es el sistema, un poco, del diseño de la caja. Este es, bueno, pues el diseño en abierto. Como les he explicado, una de las cosas más importantes y probablemente lo que vamos a intentar que sea nuestra identidad es precisamente la heterogeneidad de los diseños, que cada uno de ellos va a estar adecuado a la naturaleza de cada publicación. En este caso, hemos hecho una caja, Ediciones ha diseñado una caja muy particular, creo que ha quedado muy bonita, que se abre y como ven, o como les he enseñado antes, dentro vienen las dos colecciones de postales de Zaragoza. Dentro de la caja, además de, por separado, dos bolsillos para cada una de las, de la colección de postales, tenemos también un cuadernillo en el que primero hay una presentación de lo que es la colección, pero a continuación también hay una investigación, una breve investigación sobre el trabajo de postalismo, sobre las postales, la historia y la estética de las postales de Jalón Ángel. Bueno, esto es una parte importante que sí que queremos mantener y es, de alguna manera, una conexión con la investigación. Esta investigación puede ser de un corte más académico, pero también puede ser creativo. Cada libro lo iremos viendo, incluso documental o fotoperiodístico. He traído algunas imágenes de las dos colecciones. Una de ellas es Vistas de Zaragoza. Esta colección de postales se publicó, apareció en 1928, a través de ediciones UNIC en Madrid. Tenemos estas 35 tarjetas postales de 9 por 15 centímetros que, bueno, pues recorren las ciudades de Zaragoza en sus ambientes, sus lugares, sus calles más conocidas, también sus parques, que es algo que Jalón Ángel, bueno, pues era muy paseante, en todos sus viajes siempre vemos esta vida de la ciudad y también en su propia ciudad, en Zaragoza, donde estaba ubicado. Por supuesto, la Basílica del Pilar también aparece y otros edificios relevantes como la Lonja de Zaragoza. La otra colección es muy curiosa y muy interesante también, es la Facultad de Medicina. Esta se publicó en 1934 y es un recorrido por lo que hoy es el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, antigua Facultad de Medicina. y, bueno, pues podemos ver las aulas, ¿no? Aquí tenemos, de hecho, una disección, tenemos los laboratorios, biblioteca, bueno, son, en este caso, son 27 tarjetas postales que es este recorrido por la Facultad de Medicina. Bueno, tengo que decir que antes de concluir que este primer volumen de la colección ha sido, está teniendo un gran éxito. La verdad es que se han acabado, se han agotado casi todos los libros y nos han contado que lo que está haciendo mucha gente es enmarcar las postales, cosa que le da una nueva vida a la publicación. Y, bueno, esto es todo respecto a la colección y al primer volumen de esta colección, Jalón Ángel. Muchas gracias a todos. Pues, muchas gracias, Pilar, y felicidades por el éxito que estás teniendo en este primer volumen. Esperemos, seguro que vas a tener muchos más. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la siguiente, que es la profesora Beatriz de la Sera Serrero de la Universidad Carlos III y va a explicar el libro, o va a presentar su libro, Lo que es lo que le escondió de Cortés, memoria fotográfica de un falangista. Cuando quieras, Beatriz. Muy bien, muchas gracias, María. Aprovecho este minutito para daros las gracias como siempre por la invitación. Es un placer formar parte del grupo que participa de estas sesiones que organizáis habitualmente y, bueno, es una alegría coincidir con muchos compañeros y compañeras que veo por ahí. ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí, la estamos viendo, pero tienes que ponerla en grande. Ahora no, ahora estás ahí dejando, ahora has dejado de presentar. Claro, ahora sí, espérate. A ver. Ahora ya se está presentando y ahora ya coges el PowerPoint y ya. A ver, ¿sabéis qué pasa? Que no me deja abrirlo. Qué raro. Ahora sí, ahora se ve y ahora ponlo en grande. Ah, fenomenal. Espera, ahora sí. Eso es, es que estoy con doble pantalla y esto es una pesadilla. Es mejor apañarse con una. Ahora sí, bueno, pues como os decía, muchísimas gracias por la invitación y un abrazo para todos los compañeros y compañeras que participan de la sesión. como os ha comentado María y siguiendo con la intervención de Pilar, volvemos la mirada otra vez a Zaragoza y os quería presentar. En realidad no es un libro, es un proyecto que consta de una investigación y que luego pues ha germinado en una publicación y en una exposición que estamos a punto de inaugurar la semana que viene, el día 4. Así que espero que os interese y tiene que ver, como decía María, con Escogler y con Ángel Cortés. La fotografía de la guerra civil española es por derecho propio, como ya hemos hablado muchas veces, un campo de estudio insondable que debe ser revisado de manera reiterada y además los constantes hallazgos en maletas, entre las colecciones olvidadas de cualquier archivo o incluso en los chamarileros, no deja de recordárnoslo. A punto de inaugurarse, como os decía, una exposición y publicarse su catálogo, os presento a Ángel Cortés, un fotógrafo falangista de Zaragoza. Aquí tenéis la cubierta del catálogo que, como digo, forma parte de una de las actividades del proyecto. Su obra fue adquirida por la Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca, un anticuario de Zaragoza en el año 2010, con un total de 3.415 negativos que en ese momento se atribuyeron a Carlos Escogler. La investigación que hemos emprendido Diego Navarro, Jesús Robledano y yo, que somos tres profesores de la Universidad Carlos III de Madrid, ha reatribuido la colección de Escogler a Ángel Cortés y ha sumado desde 2016 113 negativos más del periodo 1936-1945 que adquirimos al mismo anticuario. Por tanto, lo que hemos hecho en un primer momento es unir conjuntos de negativos que nunca debieron ser desgajados. La familia de Ángel Cortés vendió los negativos a este anticuario de Zaragoza a comienzo de los años 80, cuando se liquidó el estudio fotográfico de la capital y en el año 2010, como digo, la Diputación Provincial de Huesca compró la colección. Parece que estos 113 negativos de los que se os estoy hablando quedaron en el fondo de un mueble y son los que hemos recuperado hace unos años y con los que iniciamos esta apasionante investigación. Carlos Schogler Fredrickson Schogler fue un fotógrafo de origen alemán que trabajó en Zaragoza entre el año 1924 y hasta aproximadamente el año 1933 cuando decide trasladarse a Pamplona. El local, a partir de ese momento, os digo, 1933, fue regentado por su antiguo operario del estudio llamado Ángel Cortés que decidió mantener la marca comercial anterior. De ahí la confusión con respecto a la autoría de la colección. Las piezas que se adquirieron por parte de la fototeca se han conservado bastante bien pero las que incorporamos más tarde, estas del 2016 son negativos sobre base plástica de gelatinobromuro de plata en formato 6x9 que están bastante deterioradas sobre todo con un problema de óxido y pérdida de densidad. Aquí tenéis quizá uno de los motivos de la confusión de Schogler por Cortés y es que Cortés, como digo, seguía utilizando el sello fotográfico de Schogler y todas las fotografías que compró la diputación estaban conservadas en sobres de Schogler y no de Ángel Cortés. Al margen de recuperar los 30 rollos e identificar la cámara de Cortés en el fondo Schogler, el objetivo de nuestra investigación fue hacer un análisis intenso de cada una de las unidades fotográficas que componen el fondo poniendo en marcha una catalogación y descripción detallada. La mayoría de los originales de la firma Schogler en este periodo que va del año 36 al 45-46 que es el periodo que hemos trabajado en esta primera aproximación al fondo fueron publicados en el diario Amanecer de ahí que hayamos tenido que hacer una intensa prospección para situar cronológicamente identificar personajes actos y por tanto nos hemos pasado la vida en el archivo municipal de Zaragoza que contiene los números de Amanecer y es que Cortés estuvo ligado a este periódico desde el principio en agosto del año 36 el periódico ya incorpora fotos de Cortés que firmaría siempre con el nombre Schogler también colaboró con otras publicaciones quizá menores como Vida Aragonesa cuyo primer número también contenía fotografías de Schogler y también con Renacer Revista Nacional Ilustrada que fue una revista efímera con tan solo tres números el primero en diciembre del 37 y en la que se incluyeron de forma dispersa algunas fotografías sobre todo destaca el número 2 que se publica entre enero y febrero del año 38 cuando se incorpora un célebre retrato de José Antonio Primo de Rivera que firmó Cortés bueno en realidad Schogler Ángel Cortés fue protagonista principal del momento fundacional de Falange Española en Zaragoza y alternaría su profesión como fotógrafo con su militancia política no olvidemos el uso y casi diríamos abuso que le dio Falange Española a la cultura plástica en su proceso de educación y reeducación por lo tanto siempre un fotógrafo pendiente de cualquiera de las actividades fotografiando de forma simbólica acontecimientos y sucesos Schogler Cortés cubrió prácticamente todos los actos oficiales del partido en Zaragoza durante la guerra civil española fotografió los frentes de combate de hecho fue herido en Madrid el 19 de noviembre del año 36 cuando se desplazó a la capital de la república pensando estamos hablando de la segunda semana de noviembre que la capital caería inmediatamente entonces hubo como ya sabéis una movilización de fotógrafos de toda la España sublevada que quisieron captar ese instante que se retrasó como sabéis meses y como digo fue herido de hecho tuvo que ser ingresado en el hospital de Cáceres y incluso esto le hizo solicitar después de mucha insistencia el título de caballero mutilado de guerra por la patria que se expide en Salamica a principios de febrero del año 39 y a partir de ese momento Cortés luciría muy orgulloso su insignia en cada una de las ocasiones en las que pudo no solo participó cubriendo como decimos el frente en Zaragoza la toma de Irún en septiembre del 36 como digo se desplaza en octubre noviembre a Madrid donde cae herido fotografía en el otoño del 37 Belchite regresa a Madrid en abril del 39 para fotografiar la casa de campo y la entrada de las tropas sublevadas en la capital cubrió por supuesto el desfile de la victoria el 19 de mayo del año 39 sino que es que además cubrió porque acompañó a la delegación zaragozana que participó en el acto el traslado del féretro con los restos de José Antonio Primo de Rivera desde Alicante esto no deja de ser un ejemplo de esa implicación a favor del ideario falangista que tuvo Escogler y que siempre acompañó a Jesús Muro el delegado jefe territorial de la ciudad del que era no solo un compañero y reportero gráfico sino que era amigo personal y eso le hacía también estar siempre en los lugares más importantes en cada momento de la ciudad de Zaragoza las fotografías de Ángel Cortés están fuertemente influenciadas por la militancia falangista de ese autor y del medio periodístico y propagandístico en el que fueron realizadas sobre todo ya os he dicho que publicó en Amanecer y contribuyeron de manera directa y eficaz a la intensa propaganda del partido y a una presencia continua de falange en la vida pública aragonesa en la selección fotográfica y en el estudio del fondo se ha tratado de verificar la conexión entre ese ideario de la revolución nacional sindicalista de una reidambre y José Antoniana de hecho Cortés como os decía es el responsable de retratos conocidos de José Antonio Primo de Rivera el proyecto como digo que iniciamos en el año 2016 con ese feliz hallazgo de esos 113 negativos es la crónica feliz de nuestra pequeña maleta mexicana al estilo Zaragoza claro y como veis bueno pues independientemente de la calidad de sus fotografías es técnicamente un buen fotógrafo lo más interesante de Ángel Cortés Scholler es que estuvo siempre en el momento adecuado por esa relación política y personal que tenía con políticos de falange y evidentemente a partir de la segunda mitad de los años 40 caen desgracia como los propios falangistas y fue apartado incluso se quejó en varias ocasiones de no haber recibido pago a sus trabajos durante la guerra civil española así que bueno espero que os haya gustado esta pequeña presentación de lo que esconde Scholler el fondo Scholler que en realidad es la firma de Ángel Cortés pues muchas gracias Beatriz y seguro que la exposición tanto el catálogo como la exposición serán también un éxito allí en Zaragoza ya os contaré bueno vamos a dar paso a la tercera intervención que es de Mónica Carabias Álvaro que va a presentar el libro Fernando Nuño 1938-1996 te inicio caso de un astrofotográfico es de la universidad compañera de la Complutense así que Mónica cuando quieras muchas gracias voy a compartir pantalla en un momentito a ver si no da ningún problema antes de a ver estáis viendo mi pantalla estamos viendo tu pantalla sí verdad vale perfecto pues entonces la voy a poner en un momento grande y ya vale ahí está vale pues muchísimas gracias María muchísimas gracias Lara y muchísimas gracias ahora 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 ya está ya está sí perfecto ah vale pues no comentaba que pues muchísimas gracias a ti María a Lara por esta sesión por la tarde dedicada a los libros enhorabuena al grupo Fotodoc de nuevo por la iniciativa de dedicar estas jornadas a los libros a la publicación a la fotografía que como decía Pilar bueno pues realmente es un un elemento fundamental yo creo que va a ser vamos un proyecto que va a tener muchos muchos años muy provechoso yo vengo a hablar como decía un poco umbral de mi libro yo vengo a hablar de mi libro bien es un libro es un proyecto que también como en el caso de Beatriz comenzó con una con una exposición y luego terminó completándose el proyecto de investigación con un libro es uno de esos proyectos en los que la verdad para mí fue toda una una idea yo creo que para cualquier investigadora no encontrarse con uno de estos fotógrafos de muy buena calidad desconocido que eclosionó en un momento dado aquí en España y que luego bueno pues como ha pasado con muchos de los fotógrafos ha quedado completamente en el olvido voy a hablar un poquito antes de lo que fueron los antecedentes y la génesis de este proyecto que comenzó como os digo como una exposición en julio del 2017 se inauguraba en la galería José de la Mano aquí en Madrid hizo una exposición que se llamaba precisamente Fernando Nuño 1960-1975 una exposición que comisaría y donde el objetivo era reivindicar la figura de este fotógrafo español Fernando Nuño nacido en el 38 y muerto en el 96 y un proyecto en esencia de investigación histórica como decíamos vinculado a un proyecto del FESIC y por el que además tuvimos la suerte de ganar el premio a la mejor exposición del Festival de Fotospaña ese mismo año la primera ocasión en que el galerista Pepe de la Mano tiene noticia de la asistencia de un tal Fernando Nuño fue gracias a otro galerista el galerista José Robles que le va a poner en contacto con sus hermanos y le va a hacer partícipe del firme interés que tiene la familia por recuperar el nombre para la historia de la fotografía de Fernando Nuño con aquella primera entrevista de Pepe de la Mano con José Robles y tras consultar algunos de los catálogos que había hecho algunas exposiciones que había hecho Fernando Nuño se vio se vislumbró el potencial de este artista y además se tuvo conocimiento de que tras su muerte el archivo personal que tenía un archivo con mucha cantidad de fotografía y sobre todo obra de artistas del grupo El Paso pues había esfumado había desaparecido a partir de ese instante curiosamente el nombre de Nuño va a aparecer en todos los proyectos que la galería de una manera u otra expone y ahí entro yo en 2016 y había inaugurado la exposición también con motivo de Foto España de Gerardo Vialba París 1962 que era una recopilación de fotografías inéditas sobre el viaje que hizo Vialba el primer viaje del artista a la capital en el mes de abril de ese año y justamente comentaba a galerista que había publicado una investigación sobre Ángel Úbeda un artista un fotógrafo abstracto vinculado también al grupo de la abstracción y que me había salido en la investigación el nombre de Fernando Nuño con lo cual ya parecía que todo estaba llamado a investigar Fernando Nuño y sí que es verdad que confirmaba de alguna manera siempre la hipótesis que había mantenido de que aquí en España había habido a partir de los años 50 entre 50 y los 70 una serie de fotógrafos vinculados al mundo de la abstracción pictórica todo esto sumado a que además habíamos hablado con amigos íntimos del artista Juan Ignacio Macua y Padre García Ramos nos animaron a encontrar pues algunos originales y después ya en 2018 después de presentar la exposición y que ganara el premio Fotospaña publicamos el libro que presentó en esta jornada dedicado precisamente a la fotografía publicada y que consiste bueno pues prácticamente en el primer libro que se escribió sobre este fotógrafo que como os voy a contar pues sorprende muchísimo las intenciones del libro fundamentalmente he de decir que hablando en términos históricos y artísticos historia del medio siglo de la vida y obra de Fernando Nuño puede que a priori pues no tenga ninguna importancia pero nada más lejos de la realidad y máxime cuando se trata de un artista ya fallecido del que apenas quedan fuentes primarias y documentales y cuyo concepto de archivo no iba más allá del almacenaje disparatado de negativos y contactos no tenía ninguna conciencia de conservar su archivo por ello las fuentes orales han resultado definitivas para trazar la presente semblanza personal que presenta este libro de uno de los fotógrafos que a mi juicio más fascinantes y peculiares de la década de los años 60 y 70 con los que me he encontrado el único que se atrevió a fotografiar el sol como vemos aquí en el bar galería la biblioteca de Madrid que las puso la serie completa o que también bueno pues confió en la abstracción para revelar las infinitas visiones que proporcionaba la realidad cotidiana para mi como decía al principio fue un premio poder indagar y buscar sobre Fernando Nuño y crear construir esta semblanza y no descartamos desde luego que en un futuro aparezca más documentación que contribuya a precisar y a completar los datos arrojados en este estudio que por hoy es lo que hay por tanto la publicación lo que quiso hacer fundamentalmente fue primero visibilizar el trabajo de un autor espléndido un autor olvidado rescatarle del olvido del ocaso segundo insistir en la importancia del lenguaje fotográfico en el devenir del arte español de los años 60 y 70 y tercero desde luego y más importante poner de relieve la importancia de urgar de escarbar en el pasado de un arte no muy lejano para exhumar los restos de numerosas vidas y obras de fotógrafos todavía enterrados los ejes de la investigación tal y como están estructurados en el libro hubo tres partes una primera parte en la que lo que se hizo fue destapar un poco cómo nace esa estrella los apuntes de una familia ya dedicada a la fotografía como fue el padre y el camino al éxito profesional que le va a marcar su presencia en la agencia Europa Press una segunda parte que es el desarrollo y la consolidación de una trayectoria profesional y artística que está vinculada al grupo de la asociación pictórica al grupo El Paso y a los artistas que fundaron el museo de arte abstracto de Cuenca del que él será además miembro honorario fotógrafo oficial y una tercera parte el ocaso en el que ya bueno pues justamente a partir de su segunda exposición monográfica en el 78 bueno pues huye nunca mejor dicho huye desaparece como Houdini para instalarse en Alfarnate y bueno fallecer allí en 1996 y quién es el protagonista de este libro es Fernando Nuño como decíamos un artista que decía hace sus obras lo mejor que puede y ya está lo demás es ser un cartelista o un panfletario bien Fernando Nuño nace en Madrid en 1938 y fallece en Málaga en 1996 es un artista autodidacta de un carácter excesivo se forja como un fotógrafo en las calles en las redacciones en los caminos en los paisajes odiaba el laboratorio porque le producía castrofobia tampoco le gustaban nada los trucos y los retoques de los que no quería ni oír hablar y le gustaba mucho ir a los bares trabajar con la gente estaba convencido de que las revistas fotográficas no conducían a nada decía o te deforman o acabas copiando lo que has visto y le chirriaba mucho que le llamaran a su fotografía obra no le gustaba en absoluto aquí aquí le vemos le parecía excesivo que se llamase a la fotografía obra él prefería considerarse un fotógrafo que hacía de todo y que creía hacerlo bien pero sin embargo el mundo del arte le va a seducir despierta su vanidad y da alas a una genialidad estrambótica solo a él se le pudo haber ocurrido realizar una fotografía que se hubiera convertido en la fotografía del siglo que fue por retratar el retrato de Franco Moribundo en el lecho del hospital cuya venta pactaría por un millón de pesetas con la revista Paris Match una aventura que le llevaría hasta Alemania hasta Berlín para comprar una cámara espía que pensaba colocar desde en el respiradero al que estaba conectado Franco y que evidentemente le salió mal porque la enfermera pues de momento se negó a colocar la cámara Fernando Nuño se lanzó al vacío como reportero gráfico con apenas 15 años muy poco después se iba a convertir en propietario responsable de la agencia familiar la NC Sociedad Anónima el primer escalón de su trayectoria profesional al margen de una temprana colaboración pues hasta los años 70 con la empresa Macua y García Ramos el segundo escalón y gran resbalón que va a tener Fernando Nuño va a ser la fundación de la Sociedad Española de Cotografía entre 1968 y 1978 empresa abocada al fracaso no porque no tuviera volumen de trabajo que tenía muchísimo sino más bien por el carácter extremista y megalómano de Fernando Nuño bajo el nombre de NC Sociedad Anónima se forja una reputación sobresaliente en el mundo del periodismo gráfico nacional e internacional publicará en arriba la Gaceta Ilustrada Mundo Hispánico ABC también a nivel internacional como decíamos País Match Life el Europeo Cristal Time que le lleva a viajar por Europa por América por África y también a recorrer toda España recorrer toda España como fotógrafo oficial de cabecera de las jornadas literarias organizadas por Gaspar Gómez de la Serna que va a ser el principio de sus amistades con el mundo de la poesía de hecho él siempre decía que su fotografía la fotografía tenía mucho que ver con la poesía decía el menester de reflejar la realidad o la irrealidad del mundo con una cámara fotográfica tiene mucho que ver con la poesía esta carrera profesional dentro del fotoperiodismo le va a convertir con apenas 20 años en el primer director comercial redactor gráfico de la agencia Europa Press entre 1959 y 1962 donde va a realizar importantes reportajes con una gran repercusión internacional el reportaje aéreo del Valle de los Caídos en 1959 vendido a todo el mundo y que se va a convertir precisamente en el principio del gran archivo gráfico de esta agencia las fotografías del primer eclipse de sol de 1959 publicadas en el Alcázar para cuya realización necesitó movilizar ni más ni menos un henkel del Ministerio del Aire o las fotos del terremoto Nagadir de 1960 donde Nuño compartía protagonismo y páginas con la agencia Cristóndemes su fotografía va a cambiar al ritmo que su aspecto físico es decir de un hombre con aspecto bien afeitado con el pelo muy repeinado hacia atrás con bigotito y flequillo a convertirse en un hombre con el pelo mucho más despeinado pues mucho más digamos menos encorsetado ¿no? de hecho en esos años en los que iba todo el pues eso con bigote muy bien peinado practica un reportaje gráfico muy al uso ¿no? muy básicamente informativo impecablemente técnico pero durante los años 50 como digo pero en los años 60 es cuando se va a desmelenar y nunca mejor dicho su fotografía volviéndose mucho más abstracta mucho más independiente mucho más personal ¿no? ajena por completo a los encargos desde sus comienzos profesionales allá por el año 53 hasta su última retrospectiva que tendrá lugar en 1978 en la sala de la dirección del patrimonio artístico archivos bibliotecos y museos donde aquí le vemos posando y en el interior de las salas donde vas a poner sus cuatro series emblemáticas dedicadas al sol al fuego la vela y al acueducto de Segovia en la foto a la izquierda vemos el mosaico frontal dedicado al fuego y en la izquierda dedicada a la vela bueno pues como digo durante todo este tiempo él desarrolla una interesante y fecunda carrera artística que comenzaba ya con su primera exposición en la Ateneo de Madrid en 1962 dedicada precisamente al grupo de jóvenes pintores de los años 50 ligados al museo de arte abstracto de Cuenca que Nuño va a retratar en su taller como vemos en la pantalla a Millares a Feito a Lucio Muñoz es autor de la emblemática fotografía de la inauguración del museo de arte abstracto que vemos en el centro de la imagen y la vemos a Fernando Nuño y con Juan Ignacio Macua en Cuenca en 1965 preparando lo que sería la fotografía del montaje del museo que aquí vemos alguna de sus salas la sala oscura o la sala grande como vemos y como digo este trabajo le valió el ser considerado conservador honorífico del museo de arte abstracto de Cuenca toda esta trayectoria le va a posicionar como un destacado fotógrafo de artistas y como un fotógrafo perteneciente al mundo del arte y al mundo de la cultura que va a participar en bienales de prestigio como la de París en el 67 y la de Sao Paulo en 1975 y en todo este tiempo se va a apartar voluntariamente de lo que es el circuito fotográfico tradicional de las agrupaciones fotográficas de los salones de los concursos sociales de los premios de las revistas fotográficas aunque hay dos hitos importantes en su carrera uno de ellos va a ser su primera participación en el primer anual anuario de fotografía española editado por Afal en 1958 con esta imagen y su segundo hito va a ser la participación en la primera muestra de fotografía española que organizaba la Galería Multitud de Madrid en 1976 pero van a ser las dos únicas ocasiones en las que encontremos a Fernando Nuño vinculado con el mundo fotográfico relacionado con las agrupaciones fotográficas etc. La decadencia de Fernando Nuño como fotógrafo va a coincidir con la muerte de Franco y en estos momentos tanto su empresa como vida personal hacen aguas sin embargo siempre sorprende Fernando Nuño y publica dos libros aquí los vemos los últimos días de Franco vistos en televisión y los primeros días del rey vistos en televisión dos libros que contienen fotografías que realiza a partir de las imágenes emitidas en directo por televisión española y que se convierten en un ejercicio práctico con el que investigar sobre la naturaleza de la fotografía y el dilema de la verosimilitud y la falsedad de la realidad visual en ellas representadas en 1978 toma una irrevocable decisión que es descolgarse las cámaras del cuello desaparecer como judiri del panorama fotográfico profesional y de circuito artístico expositivo para reaparecer de forma sorprendente pocos años después como propietario y tabernero de la venta de Alfarnate en Málaga tres décadas como tabernero relatando de forma épica a los paisanos sus amistades famosas sus logros profesionales de su otra vida hasta que en 1996 fallecerá en el hospital de Vélez de Málaga muy lejos ya de la fotografía y de la mayor parte de sus amistades terminar simplemente con el sello con el que firmaba sus fotografías el dorso de sus fotografías con el estudio que tenía en la calle Bretón de los Herreros donde está decorado con la serie que dedicó al sol y bueno simplemente con esa reflexión que después de tanto esfuerzo y trabajo dedicado para visibilizar a este artista pues sigue vivo el deseo tanto mío como el de Pepe de la mano de que su mítico archivo fotográfico de la venta de Alfarnate bueno pues algún día aparezca y permita completar la visión de este astro de la fotografía española que supo brillar indudablemente con luz propia y nada más muchísimas gracias espero que no haya ido muy rápido pues muchísimas gracias Mónica por descubrir este foto abstracto también aunque no sea también solo abstracto sino que digamos que llama mucha atención el tema del eclipse y todo eso así que muchas gracias vamos a pasar a Juan Francisco Torregrosa Carmona que es profesor de la Rey Juan Carlos con el libro formas de mirar usos informativos y documentales de la fotografía cuando quieras Juan Francisco buenas tardes a todos muchas gracias María voy a voy a presentar a ver si a ver si no tengo problemas si lo sé hacer un segundito a ver algo es que no sé algo estoy haciendo mal disculpad un segundito presentar ahora presentar ahora toda la pantalla vale le voy a toda la pantalla vale es que al icono grande ese para que se te ponga en azul el compartir compartir lo que pasa que no me deja no me deja no está activo algo tengo que es que tienes que pinchar en el centro ahora ya habéis razón disculpadme María gracias ahora sí vale ahora estamos ahí muy bien pues muchas gracias ahora yo de momento no veo mi presentación no tienes que ahora tienes que abrir el powerpoint ah vale lo tengo vale lo tenía abierto vale y ahora ya lo pones en grande y ya está grande vale ahora sí se ve verdad perfecto vale aunque yo solo veo la pantalla es que en estas cosas disculpad no soy especialmente hábil como se puede comprobar pero bueno en todo caso quería pues felicitar al grupo voy a mirar un saludo felicitar al grupo Fotodoc por la iniciativa que es una iniciativa novedosa como se comentaba esta mañana una de las múltiples y muy bien organizadas actividades que lleváis a cabo y también quería pues agradecer lógicamente la invitación en el caso del libro del que voy a hablar pues voy a poner aquí la imagen la portada del libro es un libro que se publicó por la Iberia Altrea de Gijón en 2019 está ahí la portada como se desfiguraba un poco pues la he puesto más pequeña también y bueno en principio pues voy a explicar un poco el contexto académico y también personal porque van unidos están vinculados en el cual se enmarca este proyecto ¿no? un proyecto probablemente pues más modesto también porque las explicaciones que nos han dado Pilar Beatriz y Mónica pues la verdad que denotan un trabajo de investigación de edición de exposición es realmente interesante ¿no? en este caso pues es un es un es un libro que quisimos que no fuese un manual académico al uso sino intentar un poco entrar también en el terreno digamos de la reflexión y demás pero el contexto personal tiene que ver o la motivación del libro pues tiene que ver con la concreción o el inicio de un nuevo proyecto en este caso en formato de libro con Carmen Agustín Lacruz ¿no? que es compañera y amiga de Zaragoza que también ya hemos visto en 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 Aragón ¿no? y la la presencia de los trabajos que estamos presentando pues en este caso hay un vínculo de mucho trabajo previo de mucha sintonía y por eso pues llevamos a cabo esta esta labor de de publicar un libro que nos llevó bastante tiempo porque queríamos bueno pues meditar mucho la estructura ahora presentaré un poco algunos contenidos que hemos abordado y en todo caso bueno pues la idea era ya digo tener poder presentar una obra que de alguna manera creemos que cubre un poco algún algún hueco no es evidentemente la única obra que trata de una forma más o menos de los usos informativos y de la fotografía pero si pensábamos que no era tan numeroso el acervo de publicaciones hasta el momento y queríamos contribuir con ella ¿no? en el terror de la satisfacción pues ya lo he dicho antes con Carmen Agustín la verdad que trabajo maravillosamente bien y en ese sentido estamos muy orgullosos los dos del resultado en mi caso es de las publicaciones de las que más orgulloso estoy ¿no? entonces tanto más que de los yurnas y demás que también son importantes evidentemente pero queremos también un poco contribuir desde nuestro modesto al fin trabajo a reivindicar el valor del libro ¿no? del libro de los libros como soporte no solo válido sino también necesario para la difusión de resultados de investigación científica ¿no? bueno en el ámbito de la difusión pues el libro ha sido reseñado por algunos colegas por Antonio Moreiro en la revista General Difusión y Documentación por Antonio García Jiménez en la revista DOXA y de alguna manera bueno pues estamos también contentos de que tenga pues una cierta acogida entre también la noticia de la publicación en cuadernos Fotodoc en 2020 pues bueno pues nos da también mucha alegría ¿no? de alguna manera pues hay varias universidades que han dado un poco cuenta a sus profesionales del libro la Universidad de Salagoza la Rejo de Carlos con los autores la Complutense la Carlos III de Madrid y el CEU bueno yendo a los contenidos voy a decir una estructura poco original pero probablemente menos arriesgada para cumplir con el tiempo que es seguir digamos los capítulos que hemos ido tratando ¿no? en el primer capítulo que es de alguna manera pues introductorio como resulta lógico hablamos del significado y el alcance de la fotografía desde los diversos conceptos definiciones que ha habido el nacimiento de la fotografía también se ha comentado esta mañana géneros y temas el surgimiento de los primeros géneros fotográficos también se comentaba ahora pues la 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 ficción en fin todas esas cuestiones los diversos enfoques disciplinares también los mencionamos en la medida que hemos podido y luego incorporamos estudios de caso en cada tema porque nos parecía también una forma bastante gráfica de presentar pues algunas obras relevantes o algunas unas más conocidas que otras también es verdad nos referimos ahí por ejemplo al retrato de Che Guevara de Alberto Corda autorretrato de Christopher Johnson Macandles también es otro de los estudios de caso que abordamos en este primer tema por así decir o epígrafe en el segundo capítulo apartado que titulábamos el espejo que retiene las miradas usos y valores documentales de la fotografía pues nos referíamos al registro de la memoria al espejo de la realidad o a la visión contraria de esta idea que también sabemos que existe y reflexionamos sobre la naturaleza documental de la fotografía las limitaciones convenciones y ruidos las imágenes fotográficas como fuentes de información desde un punto de vista más documental algunas pinceladas históricas sobre el documentalismo fotográfico los usos de la fotografía documental en relación con manipulaciones conocidas pues también la famosa foto de Francisco Franco en Daya que distribuyó manipulada a la agencia F en su día y en el estudio del caso nos ocupamos en esta ocasión de la denuncia social de las fotografías de Lewis Heim y en concreto de la niña trabajando en la fábrica hilado de algodón en Carolina del Sur la he puesto aquí naturalmente incluimos muchas imágenes muchas fotografías en el libro son en concreto 73 figuras casi todas ellas fotografías y aquí he seleccionado unas poquitas para no tener exceso En el tercer capítulo nos ocupamos del fotoperiodismo de los usos informativos de la fotografía desde su contextualización general con la idea de la representación de ese paradigma que supera digamos la idea anterior de únicamente pues una transparencia una ventana al mundo sino bueno pues algo que ya sabemos que estamos o en otra fase mayoritaria en las aproximaciones teóricas el fotoperiodismo entendemos que es fundamental hablamos de las funciones que ocupa los géneros informativos la noticia fotográfica el reportaje el libro de fotografías el fotomontaje el retrato hablamos del origen y evolución de ese fotoperiodismo en el contexto de la guerra de lo bélico la cuestión del sufrimiento también es muy interesante hacemos unas referencias a la brevemente porque no podía ser de otra forma a la fotografía en el holocausto y demás también el fenómeno paparazzi la ética de la imagen algunos de los casos más conocidos o de los planteamientos en los que se manipula o se falsifica cualquier realidad que en el momento actual pues simplemente con sacarlo de contexto ya aunque la fotonista manipulada la presentación podría sí responder a algo que no sea real hablamos también brevemente del fotoperiodismo en la actualidad nos referimos a la lectura de la imagen en fin a una serie de características aportamos un modelo de lectura de imagen y también a partir de la consideración de otras propuestas previas y en este caso el estudio de caso pues se refiere al fotoperiodismo comprometido que de alguna manera no sé si es redundante o no porque se entiende que el fotoperiodismo pues en general pues lo lógico es que refleje realidades de conflicto de sufrimiento de víctimas y demás aunque puede ser más amplio como sabemos nos ocupamos aquí de Sebastián Salgado de Pablo Pellegrín y de Gervasio Sánchez también fotógrafo con una gran vinculación con Aragón con César bueno estas son las imágenes como había tantas y se les llevaba muy poquitas pero bueno el atentado anarquista contra el rey Alfonso XIII que está en el archivo de ABC por incluir algunas algunas imágenes que bueno pues que están presentes en la obra en el cuarto capítulo ya nos ocupamos de la publicidad que también es obviamente un ámbito fundamental para la fotografía desde el punto de vista del valor persuasivo que buscan hablamos de su evolución histórica sus características géneros los canales y medios que utiliza las vallas publicitarias otros soportes el estudio del caso está dedicado a Francesca Tarrarroca hablando de la fuerza de la tradición como fuente de inspiración publicitaria y hay dos casos en concreto que abordamos que es el del 75 aniversario del corte inglés y del best seller el cementerio de los libros olvidados de Carlos Ruiz Zafón bueno creo que es la sombra del viento en concreto la fotografía que voy a mostrar a continuación esta es de la campaña del corte inglés y la siguiente del libro de Carlos Ruiz Zafón bueno de los proyectos editoriales a partir de las fotografías de Catalarroca en el quinto capítulo nos ocupamos de los usos privados y sociales desde la fotografía desde la fotografía aficionados a la realizada por fotógrafos ilustres como Lewis Carlos Santiago Ramón y Cajal a Oli Sasten las piezas históricas la cámara cola en fin muchas referencias de este tipo la diversión social de la fotografía el álbum fotográfico los paisajes edificios monumentos arquitectónicos las vistas y postales el estudio de caso pues está dedicado en este caso a las mujeres y fotógrafas aficionadas en España tenemos a Adela Krugui Guzmán Eulalia Baitúa José Farina en el sexto capítulo ya nos adentramos en lo que son bueno pues el estadio digamos actual ya plenamente tecnológico con un avance en este sentido más destacado algunos autores hablan de la fotografía la fotografía móvil bueno de todo eso nos referimos un poco también la cuestión de las redes sociales incluimos un epígrafe en este contexto dedicado a mujeres y fotografía quizá haciendo autocrítica ahora pienso que a lo mejor puede chirrear un poco en este epígrafe pero ya digo pusimos y quitamos mil veces epígrafes y en este contexto que queríamos también dedicar una atención a esta producción fotográfica las exposiciones las colecciones de grandes museos y como estudio de caso pues el selfie un poco desde los precedentes hasta la situación digamos más reciente este es uno de los selfies más conocidos de 2014 diversos en fin actores y actrices que ya pues cada uno identificará ahí según sus preferencias y su competencia en la materia bueno el capítulo séptimo que es el penúltimo el séptimo y el octavo son más documentales en el sentido en fin más de taxonomía de las distintas en fin posibilidades de acceso a la información sobre fotografía no las voy a citar no creo que no pero bueno las fuentes primarias y secundarias en las cuales pues hay información o sea constituye en fuentes hay un repertorio bastante amplio que también nos llevó tiempo pero que entendemos que es de interés para los investigadores o personas interesadas en la materia el octavo en esta misma línea pues se dedica a las agencias de prensa a los centros e instituciones y bueno grupos de investigación AFAL que se nombró anteriormente pues también hay algunas referencias en fin y algunas cuestiones sobre derecho de autor bueno pues eso es un poco la idea que hemos tenido en el libro hay un par de bueno veo que voy bien de tiempo me queda un minuto ah pues nada pues termino pues perdón María pues entonces ¿qué sabe lo que ocurre? que no tengo reloj lo voy mirando y lo estaba mirando perdón bueno hay una simplemente una frase de Muñoz Molina que se incluye en el libro que dice que hay una emoción del tiempo y de las cosas que solo nos deparan las fotografías o la forma de la experiencia o del recuerdo que sin ella no sería posible que no puede encontrarse en ningún otro arte y otra frase que es mucho más larga pero por ahora a pasarme no la puse completa es de Manuel Vicente que dice que nada envejece mejor que las fotografías y es un poco el espíritu que anima que anima el libro bueno eso era yo creo que ya sí me he ajustado y disculpad si también he tenido que ir un poquito rápido para no solapar a los compañeros muchas gracias pues nada muchas gracias a ti por este manual de las fotografías también se incluye casos que es muy interesante y ahora damos paso a Federico Ayala Sorense también es compañero de la facultad donde va a hablar sobre la Gaceta Olvidada Federico cuando quieras vale a ver si deja sí perdón nada Juan Francisco encantado de saludar a vosotros solamente a través de las pantallas sí bueno buenas tardes voy a a presentar toda la pantalla comparto a ver voy a empezar no sé si se se ve todavía no Federico este vídeo no se ve no se ve todavía a ver espérate estoy a ver ahora se ve ahora sí ya estás presentando vale pues voy a empezar por un vídeo se ve si se ve se oye muy bajito tienes que subir el volumen espera perdonadme un momentito a ver dura un minuto tranquilo somos compañeros de trabajo Mónica me llamó para su segundo libro pensé Mónica en un libro por supuesto si vas a buscar coral tienes que llevarte a alguien que sepa dónde están los arrecifes y ya será es una periodista de plaza se le da a su libro va a llegar va a tirar y además lo hace con pasión y con una espiritual maravillosa así que ahora juntos en la gaceta olvidada abrimos los archivos y en eso estamos de cortar 50 historias del periodismo perlas de la historia del periodismo la liga de la terrapa la parada la dama decapitada y sin manos la pequeña nota del crimen que dio a Lorca todas son de su manera pequeñas grandes historias la gaceta olvidada es un libro para cualquiera es historia es periodismo curiosidades son trocitos de los siglos 19 y 20 me gustaría que nos acompañaseis en este viaje con las bibliotecas bendita bibliotecas seguimos solo nos falta el empujo final empujones extra extra la gaceta olvidada el libro es puto como bueno perdonad que me haya permitido eso pero bueno así veía el libro y es un poco la presentación de este trabajo de acuerdo yo hablo de un libro además que estamos ahora en la campaña que sea se va a editar con crowdfunding con el tenado y es es un libro bueno la portada es magnífica es de una fotografía de José Díaz Casariego es una vendedora de prensa de ABC en la puerta del sol en el año 36 de acuerdo este proyecto es parte del proyecto de archivo ABC en el que nosotros vamos recuperando cada día historias de nuestro archivo y vamos contándolas desde el punto de vista actual se pensó que se podría convertir en un libro con libros punto com y hablamos con Antonio Rubio que es un periodista crítico una persona que dirige una colección dedicada al periodismo y al que no me cansaré de agradecer el apoyo y los ánimos que nos ha estado dando porque este libro se empezó a gestar el año pasado en plena pandemia yo estaba pasando una época un poco dura y me sirvió un poco meterme en este libro para el acuerdo son 50 historias porque teníamos que acotar no hay más misterio que uno de las 50 historias y abarca desde el año 1875 a 1975 pretende ser una especie de periódico que la lectura del libro al final pues sea como cuando se lee un periódico y hablamos no solamente de ABC sino de otras muchísimas enerotecas es un gran homenaje a las enerotecas y por ahí desfilan a Zorín cuando tiene que empezar a hacer el viaje de Don Quijote y su director le da una pistola para que se encienda Josefina Carabias que estuvo una semana en el Palace trabajando de una Kelly de una limpiadora de habitación para contar luego lo que había Sofía Casanova entrevistando a Trotsky en una revolución Manuel Aznar el abuelo de el presidente que tuvo unas crónicas fabulosas de la primera mundial Caballero Audaz es decir hay un montón de historias se llama La Gaceta olvidada La Gaceta porque es el nombre del periódico más antiguo de España que tiene ahora el boe pero el periódico y lo que pretendemos es recuperar todas estas historias nosotros reivindicamos ahí el periodismo la historia y sobre todo el papel de la señora y es un homenaje a todos los que nos percibieron sobre todo yo creo que es un homenaje enorme al periodismo de los años 20 y 30 hay muchas más de muchas más décadas pero es que esas dos décadas son de una calidad inmensa y además también la fotografía porque en este libro hablamos también hablamos de más de más de más historias hablaba Beatriz antes de con el que estuve hablando hace poco la semana pasada con Jesús Robledano y hablando de su trabajo en prensa de Fernando Nuño también en prensa nosotros hablamos de fotografía de 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 algunas cosas más voy a hablar de dos fotografías por si quiero ir rápido y hablo en concreto de una de las historias una fotografía histórica la de atentado sufrido por Alfonso XIII y de Eugenio al día de su boda que antes nos había mostrado contamos ahí la historia de esta fotografía que durante muchos años fue una fotografía de las más conocidas de otro periodismo voy a detenerme aquí nada un minuto y demás cuando ABC se planteó cubrir la boda de Alfonso XIII llevaba un año como periódico diario y estuvo estudiando todo el itinerario y colocó ni más ni menos que a Francisco Goñi en el ministerio de la marina a Iri Goñen en los jerónimos y al gran Christian Francén en la calle Alcalá tenía tres enormes fotógrafos que cubrirían lo más importante de la comitiva real el día de la boda además ofrecían diez pesetas a cada fotógrafo personal o profesional por si les les faltaba esa fotografía al final la fotografía fue la del atentado en la calle Mayor donde no había ningún fotógrafo profesional apostado y la fotografía que vemos aquí fue obra de un estudiante de medicina que luego terminó siendo médico en el Ayuntamiento de Madrid que con una cámara una pequeña cámara de doce vidos hizo una instantánea que se tuvo que retocar mucho como en la época y puso es muy interesante bueno pues contamos un poco esa historia y además contamos también la historia de la última parada del portero Zamora esta es una fotografía mítica de Alvero y Segovia del vecino de junio del 36 casi un mes antes de la guerra civil Zamora que estaba ya mayor estaba bueno no lo sabía nadie él sí lo sabía en su último partido la final de la copa de España entre el Madrid que tuvo que quitarse el Real y el Barcelona en Valencia y ganaba el Real Madrid 2-1 y en el último casi en los últimos cinco minutos Escolá que es el jugador del Barcelona que vemos a la izquierda solo ante el portero lanza un balonazo enorme y Zamora se lanza y lo detiene sin esta fotografía de ese momento no sería tan conocido y demás ¿de acuerdo? Bueno pues Federico muchas gracias he ido rápido para ir recuperando por eso vamos a intentar recuperarlo ahora doy paso a mi compañera Lara para que presente a las otras cinco personas gracias muchas gracias a vosotros gracias bueno pues ahora va a intervenir Carmen Agustín La Cruz de la Universidad de Zaragoza que nos va a presentar el libro Caulac de Juan Miguel Sánchez Vigil muchas gracias hola buenas tardes a todas a todos también disculpad un momentito que se pone todo esto en marcha aprovecho el momento inicial para saludar a todos y dar las gracias y bueno no quiere reconocer la pantalla la imagen cierro y abro de nuevo como hacen los ingenieros vale a ver si tengo suerte a ver si ahora puedo hacer vamos a cruzar los dedos se ve se ve en blanco vale bueno hay que compartir toda la pantalla es lo más fácil siempre hola carmen 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 ha salido bueno pues si quieres pasamos como no me veo a ver si veo acá pues si quieres pasamos a luis y luego recuperamos a carmen vale perfecto pues va a intervenir entonces luis castelo sardina de la facultad de bellas artes de la universidad complotense de madrid con aprender fotografía buenas tardes escucháis si perfectamente pues paso a presentar el libro aprender fotografía voy a compartir la pantalla ya no veis verdad un momento es que ahora estáis compartiendo los dos carmen va a intervenir primero luis castelo y luego retomamos tu intervención de acuerdo gracias bueno lo siento carmen por haberte colado bueno en fin este libro luis pero tienes que compartir la no está compartido pero no vuelvo a compartir perdón si porque se ha quedado en pequeño a ver vamos a ver creo que está compartida según me viene aquí ahora es que se va en pequeño no me digas pero un momento mejor dejar de presentar y volver a presentar si vamos a ver presentar la pantalla lo veis ahora? si ahora perfectamente gracias gracias bien pues el libro que traigo aquí es este que se titula aprender fotografía es un libro que tiene su origen en un libro anterior que se llamó la fotografía es del año 97 y fue un primer una primera prueba por decirlo de alguna manera que hicimos Javier Calved y yo que fuimos los autores fue un libro que se editó a través de la editorial Acento que era una filial del grupo SM y dentro de una gran colección del que formaba parte de muchísimos libros tanto de historia también de historia de la fotografía que lo publicamos también con esta misma editorial sobre audiovisuales bueno sobre muchísimos temas era un libro de bolsillo pequeñito y la verdad es que tuvo un éxito bueno yo diría que arrollado porque se hicieron cuatro ediciones y y se convirtió un poco en el libro de en el manual de de muchos estudiantes de de fotografía de sobre todo del primer curso a raíz de de la publicación de este libro y el éxito que tuvo se dejó la la editorial desapareció desapareció y pues siempre tuvimos ahí la espina de de hacer una reedición de él mismo lo que pasa es que tardamos 21 años en hacerla y y logramos hacerla como digo hace hace relativamente poco poco tiempo este se publica pues hace dos años si no me equivoco si no me equivoco mal Javier Calvet bueno por hablar un poco de de los autores Javier Calvet fue el responsable del área de imagen del grupo editorial SM él es un gran conocedor del medio profesional de la fotografía también cuando cuando él estuvo dirigiendo la parte de fotografía de este grupo editorial se digitalizó pues el su archivo ya a principios de los noventas es decir que fue de los primeros y y siempre bueno pues me ha unido una gran amistad siempre con él por eso pudimos hacer un libro juntos también y y yo bueno por los que no me conocéis pues soy fotógrafo soy artista soy docente de la fotografía soy profesor de fotografía en la facultad de beas artes de madrid y también en la facultad de ciencias de la documentación dentro del máster de documentación fotográfica y y el y como decía la 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 el origen de este de este libro aprender fotografía viene de ese anterior libro pequeñito claro pasaron 21 años y las cosas habían cambiado mucho el anteriores de los años del noventa y siete creo recordar y claro el mundo digital empezaba en aquel momento y ha sido como todos bien sabéis arrollador y claro este libro no hablaba prácticamente digital empezaba a esbozarse algún algún uso del mismo y fue también la excusa pues para poner al día este libro por un lado incorporando toda la parte de digital que ya estaba perfectamente incorporada al mundo fotográfico y por otro lado a recuperar cosas que es verdad que muchos libros pues posiblemente se han dejado de contar y nos apetecía dejar porque forma parte también de las enseñanzas de fotografía como toda la parte del laboratorio tradicional fotoquímico pero que pasaba pues que el laboratorio también había cambiado en este en el anterior libro hablábamos de de determinadas marcas de determinados materiales de determinados componentes y demás y eso muchos de ellos habían desaparecido había desaparecido Kodak entre medio había desaparecido Polaro de entre medias y nos obligó también a ponernos al día con lo que queda del mundo fotoquímico en fotografía la estructura del libro muy brevemente pues es esta que vais a ver aquí hay una primera parte de historia de la fotografía que nos parecía fundamental aunque es muy breve lógicamente es un libro con una extensión limitada son un poquito más de 200 páginas y por lo tanto no cabía todo hacemos una pequeña introducción sobre los antecedentes y los primeros fotógrafos y hacemos una revisión muy casi telegráfica de acontecimientos de hitos importantes en la historia de la fotografía e incorporamos al final pero lo habíamos hecho en el primer libro también por capacidad una breve breve resumen de la historia fotográfica española el libro como he dicho es fundamentalmente técnico es un libro que se emplea para aprender fotografía desde cero pues ya digo nuestros estudiantes en la facultad de Balesarte lo utilizan pero yo sé me consta que hay muchas escuelas españolas y en el ámbito hispanohablante que lo utilizan también entonces pues se trata un poco de dar a conocer los componentes básicos de todo el proceso técnico fotográfico desde bueno lo que es la luz cómo se forman las imágenes hablamos de lentes también de los sensores de la cámara de los controles de las cámaras para qué sirven qué se puede obtener con ellos hablando también de la imagen digital pues hablamos de los componentes fundamentales de la imagen digital que no estaban en aquel primer libro pues como naturalmente que es un píxel el tamaño de la imagen los formatos de archivo los reveladores calibrados de dispositivos sistemas de impresión digital es decir un poco todo el abanico a ese nivel de lo que sería el todo un flujo de trabajo a través de la fotografía no solamente insisto no solamente fotoquímica sino también digital ahora tenemos un capítulo también dedicado a la iluminación tanto natural como artificial cómo se mide la luz qué tipos de fuentes luminosas hay qué son el histograma el equilibrio de blancos recuperamos esta parte sobre la película su sensibilidad tipos qué es lo que aparece en la caja cómo se revela mantenemos eso cómo se revela una película en blanco y negro qué componentes tiene ese laboratorio las partes las ampliadoras los papeles todos aquellos componentes de ese mundo ya desaparecido o casi desaparecido hablamos también de filtros aunque también han quedado casi un poco dejados de lado y nos centramos más desaparecen todos aquellos filtros que se usaban antes en fotoquímico efectos y cosas así que no tienen ningún sentido en la actualidad y nos quedamos con los que más se emplean y se emplean tanto en el mundo fotoquímico como en el digital los polarizadores filtros especiales para la película en blanco y negro pero bueno ya muy poquitos y dejamos una serie de capítulos también relacionados con la composición también con la estética como se debería componer una imagen bueno los parámetros digamos que nos proporciona la ley de los tercios o la sección áurea o otros principios de composición se habla también sobre derechos de las imágenes derechos de autor los creative commons y agencias fotográficas y un pequeño capítulo también que tuvimos también en el primer libro sobre la maleta del fotógrafo en función del tipo de fotografía que se va a realizar es decir que llevaríamos en un viaje cuáles son las necesidades si vamos simplemente a hacer fotos de familia o vamos a hacer un retrato o vamos a hacer deportes o arquitectura o macrofotografía o reportaje bueno de un modo muy esquemático cada una de esas actividades que podíamos englobar ahí y luego hay un pequeño glosario y una pequeña bibliografía especializada sobre estos libros la intención fundamental con este libro pues hombre el panorama de los libros técnicos de fotografía en español ha venido de la mano casi siempre del mundo anglosajón todos conocéis a Alain Ford a Hedford etcétera etcétera y nuestra idea dentro de nuestras posibilidades lógicamente era crear un libro escrito por fotógrafos o especialistas españoles hablando de todos estos temas y dejando intentando bueno pues poner nuestro granito de arena también en el mundo este de los libros de fotografía que ya digo estaba prácticamente tomado por escritores anglosajones y nada más hasta aquí la presentación espero que haya sido de vuestro agrado muchas gracias muchas gracias Luis pues ahora retomamos la presentación de Carmen Agustín La Cruz como he dicho de la Universidad de Zaragoza que nos va a presentar el libro Caulac de Juan Miguel Sánchez Vigil hola buenas tardes voy a intentar conjurar la ley de Murphy y en teoría tendría que verse toda mi pantalla si ahora si perfecto vale pues me apunto a los del club de a la segunda va la vencida vale bueno buenas tardes en primer lugar quiero agradecer a la Universidad Complutense a la Facultad de Documentación y a todos los componentes del grupo Fotodoc pues esta innovación docente tan valiosa y tan interesante que es poder hablar de las cosas que se escriben de las cosas que leemos de las cosas en las que estamos haciendo porque es una manera de dar a conocer una manera muy valiosa de dar a conocer las novedades y desde luego creo que es muy instructiva en la línea de las cosas que merece la pena copiar ¿no? por mi parte tengo también que dar las gracias a mi compañero Luis Blanco y a mi compañero Juan Francisco Torregrosa que han tenido la amabilidad de defender esta mañana y hace un rato trabajos comunes con lo cual me han permitido a mí pues presentar el trabajo de otro compañero y maestro como es Juan Miguel Sánchez Vigil quiero por tanto pues desde el reconocimiento y también desde el afecto recomendar la lectura de una monografía que se ha publicado hace un tiempo hace un par de meses cuyo autor es nuestro compañero Juan Miguel Sánchez Vigil se llama Caulac la fotografía como arte y documento proyectos culturales de Antonio Canovas del Castillo y quiero poner en valor el hecho de que desde el punto de vista de la tipología documental eso que nos gusta tanto a los documentalistas a los bibliotecarios resaltar que se trata de una monografía es decir que se trata de una fuente de información primaria por ello especialmente valiosa porque aporta un estudio detallado sobre un aspecto concreto y particular de una materia concreta con información original y novedosa procedente de una investigación realizada por su autor en este caso la obra forma parte de una investigación a la que el profesor Sánchez Vigil ha dedicado mucho tiempo que se plasmó en la defensa de una tesis doctoral en el año 2016 en la Universidad de Castilla de Castilla la Mancha y forma parte por tanto esta monografía del proceso de comunicación pública de los resultados de su investigación es decir de alguna forma es un producto que está dentro del circuito de la transferencia de conocimiento a la sociedad hay que hacer notar también que la obra está publicada en una editorial especializada dentro de una colección específica dedicada en este caso a la museología y el patrimonio cultural y el hecho de que sea una editorial con un reconocimiento importante la hace digamos especialmente interesante también como nos gusta a los documentalistas quiero dedicar unas palabras al comentario de la autoría porque me permitirán poner también en valor algunos aspectos del contenido el autor de esta obra el profesor Juan Miguel Sánchez Vigil es catedrático en la Universidad de Documentación doctor en Ciencias de la Información y también en Historia tiene un triple doctorado por la Universidad Complutense y también por la Universidad de Castilla-La Mancha con sendas tesis doctorales en aspectos todos ellos relacionados con la fotografía la última y más reciente con la fotografía realizada en África la penúltima que es la que nos ocupa con Caulac y la primera de ellas y muy valiosa también relacionada con la revista La Esfera su trayectoria profesional ha estado siempre ligada a la labor editorial como fotógrafo y como documentalista gráfico y como editor lo que se va a poner de manifiesto en alguna de sus líneas de investigación y en alguno de sus principales trabajos y también desde el ámbito de la documentación fotográfica es muy destacable su función como dinamizador y como director del grupo de investigación Fotodoc dentro de cuyas actividades está desarrollándose esta jornada que hoy celebramos es autor de más de dos centenares de publicaciones muchas de ellas pioneras en el ámbito de la documentación fotográfica no solo monografía sino también capítulos de libros artículos de investigación y contribuciones a congresos y seminarios aquí están algunas de las cubiertas de algunos de sus libros a mí me gusta mostrarlas porque muchas veces las referencias bibliográficas son muy descriptivas y valiosas pero conocer la cara que tienen nuestras producciones también aporta también aporta información y no me he resistido a presentar en este foro también una una parte importante de la trayectoria de nuestro de nuestro autor porque el hecho de que sea él también un escritor de literatura en este caso infantil o juvenil o autor de un fotolibro este de Ana María Matute pone digamos en línea se alinea con una de las partes más importantes de la trayectoria de su objeto de estudio de Caulac su función como creador y entonces el hecho de que el autor de esta monografía sea fotógrafo sea documentalista sea investigador y sea el mismo creador nos va a permitir valorar su capacidad para identificar también estas perspectivas dentro del autor estudiado recogido con una voluntad didáctica cuál sería la referencia cuál es la referencia bibliográfica de la obra que nos ocupa por si es el caso de que alguno de ustedes tiene que citarla en algún momento y ya paso al contenido de la obra desde el punto de vista conceptual semántico esta obra la obra que nos ocupa la monografía está dedicada a cuatro aspectos fundamentales dentro de la trayectoria de Caulac en primer lugar se realiza una aproximación biográfica que da cuenta de cuáles son los principales hitos que explican la trayectoria del autor en este caso este bloque esta parte de la monografía que ocupa una cincuentena de páginas pone en relieve su trayectoria como pintor también su tarea como literato como músico como articulista de prensa y como político y funcionario público al menos durante la mitad de su vida es una parte especialmente interesante porque aporta datos novedosos sobre algunas fuentes que no eran bien conocidas hasta el momento porque hay que decir que Caulac Antonio Cánovas del Castillo Vallejo ha sido siempre un fotógrafo muy reconocido pero no siempre tan conocido como reconocido en este sentido la segunda parte del trabajo del profesor Sánchez Vigil aborda los proyectos culturales que desarrolló el autor a lo largo de toda su vida es una parte esta muy interesante habla de su espíritu y de sus trabajos dentro de la Sociedad Fotográfica de Madrid también habla de su trayectoria como fotógrafo de monumentos de arquitecturas como autor de reportajes una faceta muy interesante y desde mi punto de vista muy bien analizada que es su autoría de distintas series de postales y su labor dentro de las revistas de fotografía bien como articulista y sobre todo como editor y también como autor de libros de fotografía me he permitido aquí rescatar algunas imágenes de las postales de 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 caulac porque sin duda esta dimensión como como fotógrafo postalero merece desde mi punto de vista una puesta en valor muy muy destacada como como realiza a través de su estudio el profesor Sánchez Vigil se en el capítulo tercero de de la monografía se estudia la galería de 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 la que es decir se 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 aborda el el estudio el gabinete fotográfico que 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 tuvo en Madrid que la marca comercial eh eh mantuvo abierto en 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 la capital de España y se estudia cómo era la disposición cómo se organizaban los distintos espacios y por tanto aporta una información muy interesante para ver cuáles eran las funciones que dentro del espacio fotográfico ocupaban las salas de preparación los las cortinas las iluminaciones en fin diferentes aspectos que que no siempre han merecido la atención tratada la atención la atención merecida en distintos trabajos y que luego seguramente que vamos estoy segura que la profesora María de los Santos García Felguera comentará en su intervención en este en este capítulo tercero en este bloque tercero que sin duda constituye una de las partes más extensas de la monografía el profesor Sánchez Vigil estudia los géneros estudia las distintas desde una perspectiva cronológica histórica las distintas etapas que vivió la galería fotográfica y da cuenta y recoge algunos de los principales trabajos que Caulac realizó en ella aquí simplemente a modo ilustrativo algunos de los retratos que han caracterizado su obra y luego la monografía concluye con un último epígrafe dedicado a Caulac y el arte fotográfico que desde mi punto de vista es particularmente interesante y novedoso porque recoge la concepción que Caulac tenía de la fotografía como disciplina artística también estudia su aportación a la corriente del pictorialismo como Caulac entendía que la fotografía y la literatura eran lenguajes y medios complementarios en los que se defendía con sobrada maestría y finalmente estudia con detalle también los retratos de Caulac la obra nos quedan dos diapositivas de verdad la obra concluye la valoración de la obra concluye con unos paratextos y epitextos especialmente valiosos el aparato crítico conformado por las referencias las notas a pie de página y la bibliografía son especialmente valiosos particularmente las tablas y los gráficos que aportan una información muy bien organizada y muy valiosa y también el aparato iconográfico como no podía ser de otra manera en una obra que habla sobre fotografía pero no solamente se recogen fotografías sino también reversos de fotografías postales páginas de prensa sellos de autoría distintas firmas comerciales y demás por todo ello la obra merece la pena ser considerada entre las primeras obras de referencia y desde luego modélica porque aporta rigor científico y un método de estudio a la producción fotográfica es sistemática en el análisis de los distintos aspectos que aborda que son todos muy completos tiene unos enfoques disciplinares complementarios y muy amplios y luego el rigor y la exhaustividad en las fuentes de información la hacen particularmente valiosa por todo lo que aporta no solo para la lectura sino también para la consulta posterior sin dejar atrás una redacción que se podría calificar para los que tenemos un verbo más rudo de amena y verdaderamente primorosa toda la monografía contribuye a proporcionarnos esta visión de conjunto de Caulac como un intelectual inquieto y palifacético un hombre que podíamos calificar si no fuera por su nacimiento en el siglo XIX como renacentista ilustrado ocupado y preocupado por la fotografía y por tanto un clásico que merece nuestra atención y con esta cita que es con la que Sánchez Vigil encabeza su obra dedicada a Caulac y que refleja de alguna forma también el amor y el respeto que ambos sienten por ella pues muchas gracias por su atención y disculpadme por la torpeza y por perdón estos minutitos de más muchas gracias muchas gracias Carmen y lamento la confusión antes de haber tenido que interrumpir pero como vamos muy mal de tiempo es lo que hay bueno muchas gracias Lara a ti sin más pasamos a María de los Santos García Felguera de la Universidad Pompeu Fabra que nos va a presentar Cabañas de Cristal hola buenas tardes espero que se vea él sí está presentando sí lo veis pero no pantalla completa ahora no tampoco la pantalla completa no porque creo que él ha dado solo a compartir pestaña en vez de compartir toda la pantalla pero bueno si no así también se puede ver un momentito por favor bueno o a lo mejor hay que no es que estoy también con dos con dos pantallas se oye muy bajito vale y tampoco se me ve veo no no se te ve María de los Santos pero se te oye un poquito bajito y lo que ahora estamos estás viendo lo del programa el programa no lo bueno bueno pues ahí ahí sí se ve tiene que ser así pues pues así sí ya está bueno buenas tardes muchas gracias Lara muchas gracias María Antonia y Juan Miguel y muchas gracias a Fotodoc por invitarme esta tarde a participar en esta jornada y a presentar mi libro Cabañas de Cristal el título entero es Cabañas de Cristal Galerías de Retrato y Estudios de Fotografía en España el libro está publicado por el Cabildo Insular de Santa Cruz de la Palma se ha publicado en el 2020 y quizá por eso para mí es un buen fruto de un mal año como fue el 2020 el libro tiene 250 páginas y 100 100 ilustraciones perdón 100 100 ilustraciones de las cuales 75 aproximadamente son en blanco y negro y unas 25 están hechas en color ¿por qué el título de Cabañas de Cristal? pues se llama Cabañas de Cristal porque así era como llamaban en la época a estas casitas de madera o de madera y cristal o de cristal y hierro que los fotógrafos construyeron para retratar protegiéndose del frío de la lluvia y del viento y protegiendo también del frío de la lluvia y del viento a las cámaras a los clientes a los aparatos el término es bastante más conocido en inglés Glass House sobre todo por el libro de Julia Margaret Cameron que habla de los Annals con My Glass House el libro trata de los lugares de trabajo de los fotógrafos el lugar de trabajo de los artistas es un tema que me ha interesado siempre primero fue el caso de los pintores sobre los que también estudié y escribí algo y después fue el caso de los fotógrafos así que yendo hacia atrás llegué a estas Cabañas de Cristal el libro como se puede ver en ese índice recoge una investigación mía de hace años una investigación a la cual en la última temporada he añadido otras y he ordenado y tiene dos partes una parte que tiene que ver con el pasado una parte histórica y otra que tiene que ver con el presente con la situación actual de algunos estudios de fotografía y que mira también al futuro con las posibilidades de conservación y de uso de estos estudios de fotografía la parte la parte histórica la parte histórica lo que planteo es un estudio de estas Cabañas de Cristal de las Galerías de Retrato desde el momento en que los fotógrafos los aguerrotipistas dejaron de retratar al aire libre en las azoteas o en los jardines los que tenían la suerte de tener un espacio a la vista y construyeron estas y construyeron estas Cabañas de Cristal que crecieron extraordinariamente estudio también ese crecimiento y ese desarrollo en las azoteas de las ciudades fundamentalmente que crecieron con el cambio en la fotografía con el colodión con la albúmina y con el formato tarjeta de visita estudio su evolución hacia finales de siglo hasta un tipo de estudios como el que acabamos de ver y del que ahora hablaré pero también estudio otras tipologías de galerías fotográficas como pueden ser las galerías ecuestres en las que retrataban pues en coche o en coche de caballo en caballo en coche de caballos o grupos muy numerosos y que eran mucho más abiertas como podemos ver aquí o las pequeñas cabañas que se construyeron en ciudades pequeñas en capitales de provincia como esta de madera de esta de madera de Andrach el desarrollo de estas galerías de retrato en la última parte del siglo XIX hizo que hubiera estudios extraordinariamente lujosos acabamos de ver ahora mismo el estudio de Cablac por cierto aprovecho para decir que me alegro mucho de hablar detrás de Carmen la mujer más citada en esta jornada y que para mí es un honor que haya sido telonera mía o hablar detrás de ella y decía que estos estudios de estos estudios estas galerías de retrato en los finales del siglo XIX tienen un gran desarrollo estudio algunos ejemplos de de galerías muy importantes y muy lujosas la de Cablac la de Franzen la de Auduar la de Napoleón la de Novella en Valencia y muchas y muchas otras y también otro tipo de estudios enormemente interesantes que se desarrollan en los últimos años del siglo XIX que son los estudios turísticos hechos para turistas sobre todo en Andalucía y hechos a base de una decoración no podemos hablar de arquitectura porque son patios realmente una decoración neoárabe a base de yeserías que se seguían haciendo en esta que se seguían haciendo en esta época estos estudios estos estudios neoárabes algunos de los cuales en Córdoba quedan todavía me llevan a una de las de las partes del libro que tratan de la fotografía contemporánea porque hablo de algunos estudios que todavía están en pie estudios levantados en los 20 primeros años del siglo XX algunos en Barcelona como en la fotografía de Aguette que hay arriba algunos en Bombay como el que hay abajo que todavía están activos que todavía trabajan y esto me lleva a pensar qué se puede hacer con ellos cómo se pueden salvar cómo pueden seguir existiendo y para ver qué es lo que se puede hacer con ellos lo que hice fue mirar qué se ha hecho en otros casos en este sentido Portugal es un ejemplo de buen hacer y de gestión pública Portugal ha recuperado dos estudios de tipo diferente uno es una galería en mitad de un jardín el estudio Relvas en Gólega se ha recuperado como se puede ver y funciona actualmente como museo y el otro es un estudio de fotografía dentro de una ciudad importante de Punchal que también se ha recuperado que funciona como museo la fotografía Vicentes y no solamente como museo sino como sala de exposiciones y como lugar que alberga reuniones científicas hizo la primera en el año 19 y va a volver a hacer otra sobre fotografía también este mismo este mismo año en otros casos la gestión no es pública como en esto sino que ha sido privada es el caso del atelier Malicom en Francia que se ha recuperado gracias a la iniciativa de un fotógrafo de Jean Distel y de una asociación que se creó específicamente para recuperar este estudio hay otros casos como es el Seyde en Chequia hay alguno también en Estados Unidos en Wisconsin y en muchos otros y en muchos otros lugares algo así se podría hacer con los de Barcelona que mencionaba antes o con los de Córdoba por ejemplo en Granada queda muy poco pero en Córdoba sí que quedan los dos estudios importantes que hubo el de Señán y el de Gartón al lado literalmente de la mezquita como pueden ver ahí mismo está el puente y en los dos casos habría posibilidades porque el de Señán como pueden ver a la derecha está perfecto ahora es la trascienda de un comercio de souvenirs que es en lo que se ha reciclado el lugar el negocio que tuvo Señán allí y el de Garzón que está un poco más estropeado pero que también se podría recuperar porque como ven tiene las guiserías y tiene también los telones pintados hay otro ejemplo con el que se está trabajando actualmente que es precisamente en Santa Cruz de La Palma el estudio de Miguel Brito que está en lo alto de un edificio en la azotea de un edificio y que ha servido como vivienda hasta hace muy poco tiempo y que ahora se está intentando recuperar para recuperar también la cabaña que tenía en la parte alta en este caso además contamos con vistas del exterior pintado vistas de cómo era la tienda por dentro etcétera etcétera posibilidades de cara al futuro situación en el presente y una de las consecuencias que ha tenido el libro sobre sobre todo porque esto no es solamente un fenómeno local sino que es un fenómeno global el del interés por este tipo de estudios es que están apareciendo más y más estudios de fotografía es muy frecuente que me llamen o me escriban diciendo he visto tal galería de cristal podría ser un estudio esto podría ser un estudio y a nivel internacional sucede lo mismo si tenemos que ir terminando ya si si estoy terminando si veis el estudio de si veis la página de prisa de fotografía de la historia de la fotografía inglesa pues podréis ver que se está haciendo un catálogo de estudios victorianos incluso hay un mapa de ellos el libro se está agotando la primera edición y estamos preparando la segunda en la cual bueno esperamos poder mejorar algunas cosas como el tipo de papel o la situación de las fotografías desgraciadamente uno de los problemas que tienen los libros que editan las instituciones es la distribución y es un libro que solo se puede comprar en el museo insular de la palma lo pongo en el chat por si alguien tiene interés muchas gracias muchas gracias muy interesante hay que dejar de compartir la pantalla y bueno mientras voy presentando a Almudena Cruz-Yabar de la Universidad Complutense de Madrid que nos va a hablar de Photography Assured Critical History de Beaumont-Newhall Hola buenas tardes ¿qué tal? gracias Lara buenas tardes ¿se ve aquí mi presentación? ¿sí? sí estupendo perfecto ¿sí? fenomenal bueno pues muchísimas gracias Lara gracias a Juan Miguel a María Antonia y a María por invitarme bueno a mí me pasa lo contrario que a María de los Santos que a mí al revés me da vértigo hablar después de ella porque evidentemente es bueno pues persona de absoluta referencia en nuestro campo y como vamos con un poco de retraso voy a intentar hacerlo bastante rápido bastante rápido mi presentación tengo aquí el libro que presento veréis que no tiene la camisa y he elegido este libro primero porque bueno pues porque me parece que a mí al revés me pasa lo contrario que a Mónica me parece que aunque tenga algún libro propio bueno me parece que no tengo categoría como para presentarlo pero sí que he traído un libro que al que tengo muy cerca del corazón porque es el primer libro a mí me gusta muchísimo la fotografía de años 30 y es el primer libro que me compré digamos de época y bueno evidentemente me lo compré sin camisa porque no me daba para más el dinero y además es la segunda edición de una edición que se llamó en realidad The History of Photography desde 1839 hasta el presente y que fue digamos el catálogo de una exposición mítica que dio lugar a este catálogo que he dicho primero que se editó en marzo de 1937 y del que hubo cinco ediciones posteriores la segunda es esta que tengo aquí que apenas se publicó un año después en julio de 1938 y como dicen los americanos era revisada y enmendada es decir revisada y corregida y evidentemente todas fueron publicadas por el MoMA de Nueva York que es donde se había producido esta mítica exposición que de la que de la que os voy a pasar a hablar ahora en un momentito pero bueno pues eso que hay cinco ediciones de esta primera versión yo tengo esta segunda que me parece que es la que a mí además personalmente me interesa más y luego hubo una en 1949 pero en el 64 y otra en el 82 la del 82 luego fue incluso pasada al castellano por la editorial Gilly y bueno pues este es el autor este es el autor que es Toma Newhall que os doy simplemente unos apuntes biográficos supongo que todos lo conocéis perfectamente aquí aparece por cierto fotografiado por Edward Weston en 1940 una foto muy muy bonita bueno pues Newhall nace en 1908 en Lynn Massachusetts a las afueras de Boston estudia en Harvard Historia del Arte y Estudios Museísticos y cuando termina los estudios coge un pequeño trabajo en el Museo de Filadelfia en 1971 y después otro en los clóisters del MoMA no exactamente como los clóisters como los conocemos hoy pero digamos con la misma idea pero la crisis económica termina con ese proyecto que se había generado en todos los clóisters y se queda sin trabajo entonces decide pasar a Europa donde estudia en el Instituto de Arte y Arqueología de París y también en el Courtauld Institute de Londres esta vez son sus apuros económicos los que le hacen regresar a Estados Unidos y aceptar una posición de bibliotecario en el MoMA de Nueva York bueno sin embargo ahí evidentemente su pasión por la fotografía no queda inadvertida y por ejemplo se cuenta esa anécdota de que cuando cerraba el MoMA él se iba al cuarto al cuarto o a los servicios de caballeros y ahí tenía montado un auténtico cuarto oscuro para revelar y demás pero bueno así que como evidentemente tenía una gran pasión por la fotografía el director de aquel momento otro gran mítico Alfred Barr Jr. le ofrece comisaría una exposición sobre la historia de la fotografía en 1937 y le ayuda a hacerla mejor dicho a escribir luego el catálogo del que os voy a hablar Nancy Wine Parker que está aquí a la derecha también fotografiada por Weston unos años después de ayuda ella era crítica fotográfica era escritora y además la futura mujer de Newhall ahora hablaremos de la Expo pero queda lugar al catálogo pero también simplemente para terminar con Newhall a raíz del éxito de la exposición que vamos a ver ahora le nombran en 1940 conservador del departamento de fotografía del MoMA allí pero en 1942 tiene que irse a la guerra llega a ser teniente básicamente para interpretar fotografía aérea sobre todo en Italia y en el norte de África así que curiosamente Nancy estas cosas que pasaban antes ocupa su cargo hasta 1945 aquí Newhall está precisamente fotografiado por Philip Halsman otro gran fotógrafo bueno en 1947 se entera de que van a nombrar a Edward Steichen jefe del departamento y al dejarle a él digamos como comisario raso así que bueno pues coge sus maletas y se va al al Museo Internacional de Fotografía de Carolina del Norte allí está hasta 1958 donde pasa a director de Lisman House hasta 1971 donde ya por fin se retira pero para dar clases a la Universidad de Nuevo México donde imparte historia de la fotografía y dentro del departamento de Historia del Arte y allí muere en Santa Fe en 1993 la exposición que se llamaba Photography 1839 a 1937 aquí tenemos esta bonita fotografía de como estaba anunciada daba testimonio de los primeros 100 años de la fotografía rotó a lo largo bueno estuvo como en hasta 10 sedes diferentes y el catálogo como hemos dicho se convirtió en una especie de referencia con estas 5 ediciones a lo largo de tantas décadas a partir de aquí a partir de esta exposición se consolida el departamento y Newhall empieza incluso a comprar obra para el MoMA la primera foto por cierto una foto de Mojolinari o sea que evidentemente tenía buen ojo lo más importante de esta exposición fue evidentemente que la fotografía entraba en el museo lo había hecho antes y nos volveremos a ella en 1910 una exposición con 500 copias en Buffalo la Fine Arts Academy donde ya estaba empezando digamos la fotografía había entrado en el museo y empezaba a competir con el resto de las artes pero ya se sabe que el MoMA siempre ha marcado las normas y hasta que digamos no entró esta técnica en el MoMA prácticamente la fotografía no existía en los museos bien este era el edificio del MoMA no es el que conocemos hoy sino cuando estaba aquí en la 11 con la 53 era este edificio y la exposición ocupó los cuatro pisos ocupó cuatro pisos y bueno a mí me interesa muchísimo también evidentemente la exposición os enseño aquí solamente así algunas algunas fotografías porque bueno desde la tipografía hasta toda esa disposición que sigue recordando al MoMA de hoy con ese cubo blanco y demás pero luego a mí me encanta esta exposición porque ahora cuando vas a ver exposiciones de fotografía donde todo es tan todas son un poco tan iguales pues ves estas fotografías de los años 30 tan arriesgadas y dices que maravilla con estos montajes luego esta también esta parte didáctica que tenía la exposición de explicar las técnicas bueno luego con esta variedad de todo incluso a mí me hace gracia incluso el mobiliario que las sillas fuesen completamente diferentes que de repente estuvieses ahí un sillón con la tapicería mal montada pero me y luego fijaros por ejemplo esta vista aérea de la planta de abajo que belleza bueno pues era una forma de exponer pero muy bonita porque cada foto o cada espacio el MoMA tiene como 50 y pico fotos de esta exposición pues vas viendo que diferentes montajes tenía cada cosa por ejemplo pues aquí a la derecha vemos la fotografía científica bueno o sea como estaban ya definidas muchas muchas buenas ideas para hacer la para hacer la exposición y como digo aquí por ejemplo vemos otras imágenes de los montajes incluso aquí me hace gracia porque utilizaban hasta las puertas algo que sería completamente nefasto en una exposición aquí era una una cosa pues bueno se utilizaba todo el espacio que es una cosa que a mí me gusta mucho todo este tipo de soportes de vitrinas que parecen tan contemporáneos y que ya pues estaba todo inventado y luego tenía toda esta parte también de aparatos fotográficos para explicarlo pero él dice en el catálogo ya dice las siguientes hojas no pretenden cubrir la parte técnica de la historia de la fotografía los aspectos creativos solo se tratan perdón los aspectos técnicos solo se tratan en cuanto tienen una afectación vital para los extremos estéticos del medio es decir esto no es simplemente auxiliar pero él también intentó explicar esto como hace bueno aquí os he incluido también el catálogo de la exposición digamos de tipo interno para que veáis como estaba digamos estructurada esa exposición que luego va a tener reflejo también en el catálogo era antes de la fotografía luego los daguerrotipos calotipos colodión placa seca de 1871 al 14 fotografía contemporánea y luego ya empezaba a hablar como diferentes tipos fotografía de prensa fotografía en color desde el colorado a mano hasta el proceso tricolor la fotografía esteroscópica la científica con los rayos X la fotografía astronómica la aérea o la meteorológica y luego por último la fotografía en movimiento bien pues esta es la portada del primer catálogo que simplemente se llamaba como la propia exposición con esta portada de Edward Mulbridge de 1878 estaba maquetado el libro por Bernard Brudy con una estética en general todo es muy elegante y muy fino y nada bueno pues él empezaba dando gracias a los prestadores relacionando con el patronato al personal del MoMA algo que claro desaparece después cuando ya deja de ser catálogo de exposición veis aquí tenemos que ir terminando ya ah no me lo puedo creer 10 minutos sí ya a un hora de tiempo ay madre pues pensaba que lo iba a hacer rapidísimo bueno pues básicamente esta es la estructura aquí os he puesto imágenes de cómo va evolucionando luego la esta es la segunda edición la que tengo yo y quizás solamente una cosa para terminar que es la la gran digamos la gran diferencia para mí entre el primero y el segundo aparte de que uno sea catálogo de exposición y otro sea digamos ya una explicación es que en la primera edición se dedica un capítulo a fotos de sesión mientras que en el segundo se quita el título y se pone a Stiglitz y por qué se pone a Stiglitz tanto a y también a los demás miembros de fotos de sesión pero digamos a Stiglitz en esa parte destaca a Stiglitz y a Jet ¿no? como dos grandes monstruos incluso poniendo una foto de Stiglitz al principio de su época en el Lake George donde fue a fotografiar nubes ¿no? como decía él bueno pues básicamente porque Stiglitz había sido el que os había contado que había promocionado esa idea de meter la fotografía en Páfalo el problema es que luego ahí se quedó porque cuando Newhall fue a pedir obra allí de repente con el director se puso a buscar aquellas fotos y estaban como detrás de un basurero entonces Stiglitz le reconocía evidentemente es un genio pero sobre todo ese empeño que tenía en meter la fotografía y reconocerla entonces ¿qué es lo que premiaba? decía es que Stiglitz era el que cuando le pidió Newhall una fotografía le dijo muy bien yo te la dejo que la pongas en el MoMA pero traeme un recibo de que la aseguras en 5.000 dólares pues el MoMA cogió aire y dijo vale te lo doy y cuando llegó Newhall con la notita de los 5.000 dólares asegurados él cogió y la rompió y le dijo simplemente quiero que respetes no creas que me estás haciendo un favor por poner esto en el museo simplemente ya para terminar ¿qué críticas se hacen a este catálogo? que evidentemente para mí es magnífico desde un punto de vista de la época y de pionero críticas que se le hicieron sobre todo ser absolutamente formalista por ejemplo él pone esta foto de Stiglitz la del entrepuente y bueno pues simplemente alaba lo que lo que lo que lo que lo que lo que hacía las formas aquí hay los tirantes aquí todo es digamos como muy formalista y sin embargo por ejemplo no incluye en ese momento toda la obra de la FSA ni a Luis Jain ni a Dorothea Lange ni a nadie de allí aparte de otras críticas que se hacen como la preponderancia de Estados Unidos frente por ejemplo no hay ningún fotónaco español de París hay pero frente a los americanos no es nada y luego evidentemente también que eso también es una crítica bastante fácil hoy en día decir bueno es que hay un desequilibrio de mujeres evidentemente lo había había un etnocentrismo evidente que también y digamos que las clasificaciones son muy empíricas y hay que terminar ya termino ya simplemente no trata las cosas digamos en un contexto cultural y demás que es la crítica además que le hizo en el mismo momento la propia Berenice Sábot que es que termino con esta imagen muchas gracias perdón gracias hay que si dejo de compartir muchas gracias y bueno pues en último lugar va a hablar Reyes Utrera Gómez de Patrimonio Nacional que nos va a hablar de la forma fotográfica la fotografía española desde 1839 a 1939 de Isidoro Coloma Hola Reyes Reyes Ahora perdonad es que yo creo que ahora a ver ahora se ve pero no a pantalla completa sí 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 ahora mismo Almudena por favor silencia el micrófono si puede ser gracias vale perfecto adelante bueno pues nada buenas tardes muchísimas muchísimas gracias a todo el equipo de Fotodoc por esta invitación a departir en torno a las fuentes de nuestro conocimiento porque está comprobado que el saber es un bien que a medida que crece sobre todo a medida que se comparte y de manera que confío que esta oportuna iniciativa redunde sobre todo en beneficio del alumnado y puesto que yo creo que todos los participantes por lo menos en mi caso ha sido extraordinariamente interesante interesante cada una de las de las ponencias vamos de las referencias bibliográficas que aquí se han dado perdón vamos a ver yo he elegido este este manual un manual fotográfico que se editó en 1986 por un profesor de la de Historia del Arte de la Universidad de Málaga Isidoro Coloma Martín se publicó por la Universidad del Colegio de Arquitectos bajo el título de la forma fotográfica a propósito de la fotografía española desde 1839 a 1939 bueno yo he elegido esta obra pues es una obra que a mí me ha servido mucho en mi desarrollo profesional desde a pesar de los años que tiene se edita en 1986 y creo que tiene un interesantísimo desarrollo del concepto de la imagen fotográfica y en general de lo que es el lenguaje fotográfico tiene una extraordinaria riqueza de matices y un estudio pormenorizado de todos los elementos que configuran la fotografía y todo lo que son sus códigos artísticos esclarece profundiza además en el panorama bueno todo el panorama de la fotografía desde el año 39 hasta mediados del siglo XIX con un cumplido análisis evolutivo de algunos de los principales autores de la historia de la fotografía española y para mí es especialmente importante la mención que hace a la investigación histórica de la mano de la figura de don Ramón y Cajal con un sugestivo estudio de sus aportaciones y realmente una semblanza muy interesante del pictorialismo y de sus figuras destacadas son también fueron pioneras en esta obra las menciones a la obra de fotógrafos amateur aparte de a Ramón y Cajal pues otros fotógrafos que marcaron una época en la historia de la fotografía como fueron el marqués de Santa María del Villar o Luis de Acharán figuras poco o muy someramente tratadas en la bibliografía y que en este en este en este en este manual realmente tienen unas unas referencias pues bastante bastante profundas es muy sugerente muy sugerente o lo menos así lo considero el análisis que hace de la fotografía como arte fotográfico y son unas unos escritos a los que reiteradamente acudo puesto que considero de enorme utilidad en torno por ejemplo al contexto de la fotografía arquitectónica me han resultado extraordinariamente útiles las referencias al conde de Manila figura desde luego que conocí de las de las de las páginas de este de este manual así como las sutiles y oportunas consideraciones del fotógrafo vionés Cossel sobre el retrato artístico y fotográfico me he permitido subrayar algunos textos que para mí bueno pues los tengo como un poco como iconos porque son muy evocadores de muchas de las obras que se conservan en patrimonio nacional cuando leía los textos de Ramón y Cajal en torno a la técnica del colodión que la define como el colodión heroico aquel proceder fotográfico que tiene el irresistible atractivo de la dificultad vencida porque obliga a fabricar por sí la capa sensible a luchar heroicamente con la rebeldía de los baños de plata y lentitud de exposición pues claro inmediatamente evoca la obra de los pioneros de la fotografía que sometieron la técnica del colodión húmedo al campo de pruebas de la naturaleza y movimiento y cambiante perfectamente ejemplificada en las hermosas vistas marinas de Gustave Legret perfecto ejemplo de esta dificultad vencida con un asombroso y artístico y artístico resultado otro de los textos que he querido resaltar y que bueno porque porque me parece también extraordinariamente acertada o por lo menos una bellísima descripción de la fotografía como arte aquella como así la entendía este gran aficionado don Luis de Ocharán cuando le definía a la fotografía como arte porque es el fotógrafo artista que retrata lo bello lo tierno acentuando las bellezas que le brinda el natural las cuales armoniza y modifica su antojo en pro del fin artístico es arte es arte la fotografía porque el autor siente los anhelos de su creación y arte porque la prueba fotográfica nos produce la misma sensación estética que la pintura pues es el lenguaje pues es el mismo lenguaje del arte en fin como nos hemos alargado simplemente yo quería destacar que para los alumnos de la facultad que a pesar de los años que tiene esta publicación puesto que fue de los primeros manuales aunque no era un manual al uso no es un manual académico al uso en él se inserta desde luego muchísimas reflexiones en torno a la fotografía que merece la pena leer muy pausadamente y termino con una de las fotografías aquí voy a aprovechar el título de este encuentro la fotografía publicada para destacar una de las fotografías uno de los autores los que el profesor Isidoro Coloma recurre y publica en su estudio sobre el pictorialismo español y que siempre ha despertado en mí una reflexión también en torno a la belleza que genera la acción de la fe sobre la fotografía muchas gracias y con esto termina también mi intervención de hoy muchas gracias Reyes pues nada para cerrar solo decir que ha sido vamos una mesa de lo más completa hemos podido hacer un recorrido por muchos aspectos de la fotografía porque como ha dicho Carmen Agustín pues esta es una manera perfecta para estar al día de lo que se publica hemos visto o de lo que ya se ha publicado descubrir o redescubrir pues obras sobre cuestiones técnicas como la de Luis Castelo obras clásicas de referencia como la que acabamos de ver de Isidoro Coloma también esa monografía sobre los estudios de fotografía las cabañas de cristal que ha sido muy interesante o también pues hemos visto a fotógrafos como Caulac o Newhall con además pues esa reflexión sobre las formas expositivas de la fotografía por mi parte nada más le cedo a María la palabra pues bueno pues muchas gracias también para cerrar también esta mesa y dar paso a profesor Sánchez para que clausure digamos que doy gracias a todos los participantes a la gran vereda de monografías que se han presentado aquí donde hemos visto también en la primera parte la obra de tres fotógrafos ¿no? muy concretos donde también un libro de un fotoperiodismo que es como una gaceta que es como si fuera una revista y luego para cerrar sería un manual que para todos los alumnos digamos que así pueden ver todas las distintas usos que tiene la fotografía con casos prácticos quiero agradecer a todo el mundo ¿no? la participación y ya doy pasadas a profesor Sánchez Vigil para que clausure esta primera jornada Juan Miguel cuando quieras hola ahora ahora se te ha bien ahora muchas gracias María bueno evidentemente solo queda ya primero dar las gracias a todos disculpad por la rapidez en la que como la rapidez con la que tenemos que llevar adelante el evento eran muchas participaciones y yo creo que sí que efectivamente ha sido muy interesante primero porque nos encontramos una vez más todos aquellos que nos interesa el tema de la fotografía y después porque ponemos en marcha una jornada que yo creo que con el tiempo como siempre irá consolidándose y tendrá peso específico abrimos las puertas a todas aquellas personas investigadores estudiantes y por supuesto profesionales que quieran colaborar con nosotros en estas jornadas y una vez más damos las gracias desde el grupo Fotodoc gracias a todo mi equipo mi equipo también y gracias a todos los que habéis estado conectados un abrazo y hasta pronto